Para este segundo semestre del año, los sectores productivos de Veracruz esperan que la economía mejore, pues los últimos seis meses, gremios como el aduanero registraron una caída del 10% en las importaciones y exportaciones. El fenómeno es que económicamente mundial no está bien y en México no acaba de despegar, México está de alguna forma detenido, la exportación, realmente la de vehículos es la que más lo ha sentido por el impacto mundial, entonces realmente el sector no ha tenido el crecimiento que se esperaba. En comparación del año anterior, deberíamos de ser mejor y no lo estamos siendo. En la industria de la construcción, las cosas no andan mejor. Desde hace año y medio, su actividad está contraída y eso ha provocado ajustes en la plantilla laboral. En generación de empleo yo pienso que traemos una tendencia muy pobre porque desde hace 18 meses que no tenemos crecimiento por las propias circunstancias de cambio de gobierno federal, hemos entrado en el proceso de las reformas fiscal, la hacendaria energética y demás, pues estamos subsistiendo con los trabajos de los gobiernos municipales que ya arrancaron sus programas y es un aliciente. A pesar de este panorama, confían en que lo que resta del año, la actividad productiva tiende a recuperarse. Martín Ramírez, más noticias.